Justamente este domingo tenemos un ampliado departamental donde van a estar las 20 provincias en Villa Tunari, en la Ciudad del Alto, en lo cual nosotros como comité ejecutivo de la provincia Los Andes y las demás provincias vamos a determinar a lo que estamos viviendo en el país, es decir, la escasez de los carburantes, el alza de canasta familiar. Entonces, en ahí las bases determinarán por qué. Con este gobierno ya estamos cansados de mentiras. Cada vez dice que van a llegar los carburantes, cada vez dice que para el gobierno parece que todo está bien, todo está normal, pero lo que vivimos en las provincias, en los municipios, en las secciones, en las comunidades, ¿cómo vivimos? No hay carburantes, el arroz, los productos de la canasta familiar han subido, han elevado. Entonces, nosotros en este momento, como provincia Los Andes, nos declaramos en estado de emergencia a cualquiera situación que pueda ocurrir.